de gobierno para enfrentar lo que estamos viviendo hoy que es de la emergencia por coronavirus pero también supremamente importante lo que viene a futuro como se está programando todo así que los micrófonos están abiertos doctor nubi bueno los saludos a ustedes con inmenso aprecio a todas las personas que los siguen a mis compatriotas del meta en esta hora difícil de la patria el centro democrático está haciendo esfuerzos como partido participando proponiendo tareas de gobierno difundiéndolas como partido los parlamentarios del centro democrático a través de los parlamentarios nuestros se financió dos usis una puertocarreño y otra leticia y ahora se están refinanciando unos 15 respiradores y unos 50 mil mercados si considerar lo que cada uno a título personal aporte eso como partido vamos a seguir en esa tarea además propusimos que a los congresistas a las personas que reciben altos salarios en el estado se les derrame un impuesto en esa tarea estamos en lo del gobierno apoyamos al presidente duque creemos que lo ha hecho muy bien por supuesto el tema es muy difícil se toma una decisión buena pero aparece la necesidad de muchas más en lo económico yo diría hay nueve millones de trabajadores en el sector formal las empresas necesitan el crédito para poder pagar esa norma el sector europeuario tiene que seguir el sector de abastecimientos no puede parar a mí me preocupa por ejemplo veamos en el en el mes la palma africana está operando pero hay dificultades para que le compren en san martín en puertolleras la patilla los agricultores en eso tiene que trabajar el gobierno veamos otro sector en los sectores más vulnerables el gobierno ha hecho un gran esfuerzo fortaleciendo familias en acción jóvenes en acción el adulto mayor bienestar familiar el gobierno está repartiendo cuatro millones cincuenta millones de pecados pero eso habrá que repetirlo y ha hecho un gran esfuerzo con herramientas nuevas que las aplaudimos ingresos solidario devolución de iva pero se necesitará una segunda ola gran preocupación seis millones seis millones y medio colombianos independientes pequeños negocios donde están todos ustedes que hacen un gran esfuerzo periodístico sectores pequeñitos sectores pequeñitos sectores pequeñitos el músico sector el ventero de la calle que no ha recibido las otras herramientas sociales las señoras estilistas etcétera nosotros esperamos que pueda llegarle el recurso a esos sectores estamos en un afán para que ese recurso llegue queridos amigos señor expresidente en el 2002 cuando usted llegó trató de implementar lo que hoy por fin se está viendo como una realidad a raíz de de esta emergencia y es un centro logístico de transporte poder utilizar inteligente y eficientemente los servicios de carga y los toda la plataforma del transporte eso será solamente por estos días de emergencia o se va a buscar la forma de que se implemente de forma permanente para beneficiar tanto a los transportadores como a los productores en medio de los dolores de estas crisis yo creo que se están anticipando unas soluciones que se han que se veía pero que iban muy lentas yo creo que lo que se haga para mejorar la logística el transporte tiene que quedar tiene que quedar permanente queridos amigos lo que sea por ejemplo yo veo que los colegios privados van bien en internet pero falta mucho en los públicos por eso el centro democrático insiste en la ley para que todas las escuelas públicas tengan un buen internet todos los niñitos puedan estudiar presencialmente y por internet se puedan se puedan se puedan se puedan graduar los muchachos como bachiller técnico y como bachiller académico y que todos salgan se gradúen de bachilleres teniendo una una formación en introducción a la programación de computadores queridos amigos yo yo creo que en todo eso hay que trabajar o sea que aquí hay muchas soluciones como el mejoramiento de la logística de transporte apoyado en todas las nuevas aplicaciones que se entreveían pero no se habían acelerado la crisis las acelera el señor uribe estábamos apostándole en la economía naranja al ecoturismo sin embargo suponemos que las fronteras internacionales van a estar cerradas durante mucho tiempo hasta que se tenga una vacuna y se tenga la garantía de que no se generarán riesgos para para los colombianos que hacer mientras tanto con todas estas empresas que estaban apostando al ecoturismo y que hoy pues saben que tendrán que cerrar sus puertas hasta que se normalice la situación una de mis satisfacciones en el alma fue que como presidente pude promover mucho el turismo en el mes los nuevos hoteles la llegada de turistas eso se convirtió en un factor de ingresos para el departamento del meta muy importante hoy me duele decirlo uno de los sectores que marlen que un grupo a tener para recuperarse es el turismo ayer nuestro compañero honorio enrique decía hombre que el gobierno le pague a todos los hoteles para que los hoteles puedan operar como hospitales y centros de aislamiento de personas que hayan que hayan que hayan que hayan personas que hayan estado en contacto con personas contagiadas y yo creo que lo más importante es que se le ayude en lo inmediato a todo el sector turístico para que pueda pagar las nóminas y digámoslo con realismo los viajes de turismo constituye uno de los aspectos que más se puede demorar en recuperarse si señor al lado del turismo tenemos también el afán de algunas personas por atacar directamente los decretos que están saliendo de presidencia decretos que tienen que ver por ejemplo con retirar o quitar el iva para muchos productos a fin de bajar costos pero que se está utilizando como plataforma para decir que se va a atacar a los productores nacionales cómo hacer que se entienda hacia dónde ha orientado este estas ideas por lo menos por lo le voy a contar lo del maíz cuál es la idea nuestra si van a facilitar que venga maíz de argentina para la industria vico la medida compensatoria tiene que ser exigirle a la industria nacional que le compre toda la cosecha a buen precio a los productores nacionales si hay una medida que venga la otra estimado miguel al lado de estas medidas que se están tomando también tenemos algunas personas tratando de sacar provecho en generar el conflicto entre los diferentes grupos tratando de mostrar como que es un problema interno tuvimos una primera discusión con la subida del precio del dólar ya bajo sin embargo ahora viene una recesión que va a ser mundial como a resumirle a la gente el futuro de esa recesión y que podremos esperar para el año 2020 perdón 2021 2022 estamos bien conducidos yo creo que lo importante es pasar esta crisis sin hambre eso es urgente el presidente duque examinará en qué momento se puede ir abriendo la economía yo creo que hay que mantener hoy dos cosas miguelán la producción de alimentos y de lo básico e ingreso a los colombianos que en las tiendas haya comida y que los colombianos tengan con qué comprar eso es fundamental en qué momento abrir la economía el gobierno lo estudiará en su sabiduría el gobierno ha venido procediendo con prudencia con acierto todas las lecturas que uno hace llegaría a la conclusión que se requieren dos condiciones primero que la tasa de reproducción de contagios sea muy baja inferior al 1 y segundo unas medidas muy estrictas por ejemplo uno se preguntaría los trabajadores de obras públicas están trabajando con máscara tienen guantes están durmiendo sin hacinamiento se está guardando el distanciamiento social hay manera de hacerles pruebas a todos para saber que aquellos que pueden positivo puedan entrar en un aislamiento y en una supervisión médica de hospitalaria rigurosas etcétera o sea mirar una fecha que se llama que esté controlada la tasa de reproducción y bajita y que lo que sea ahora sea con unas condiciones muy estrictas tenemos otra dificultad y es que las redes sociales están invadidas por jóvenes que no conocieron cómo era la situación de la salud antes del año 93 antes de la ley 100 entonces hay un ataque permanente hacia el esta ley pues para que quienes estamos ya un poquito mayorcito sabemos cómo era difícil antes para que el común de la gente accediera podría hacernos un pequeño resumen de en qué consiste y por qué en este momento podemos considerar que tenemos de los mejores servicios de salud en el mundo una pequeña historia miguel ángel estaba yo muy joven año 86 presenté un proyecto para que las cooperativas y las cajas de compensación pudieran competir el seguro social el senado lo rechazó después años más tarde el ministro juan luis londoño que en paz descanse presentó un proyecto de creación de una empresa solidaria de salud era yo joven senador y como ponente propuso un sistema de cobertura universal mixto público privado con cooperativas solidario por ejemplo qué diferencias teníamos en el de chile en el chile en el de chile toda la cotización la pagaba el trabajador en el nuestro la mayor parte el empleador o el estado en el de chile no había fondos solidarios en el nuestro lo introdujimos en el de chile se brindaba el servicio que el trabajador pudiera comprar aquí hay la obligación de un servicio muy completo que ha pasado aspectos buenos el país llegó a una gran cobertura aspectos malos ha habido corrupción mal manejo el venudo que lo está corrigiendo mira que no se pese muy buenas otras muy malas que las están eliminando ha habido política y corrupción en muchos hospitales eso hay que eliminarlo hay clínicas privadas muy buenas la fundación santa fe de bogotá la del valle de lily san vicente de pavor hay otras de garaje cierre las se robaron salud tópica pre con con la mermelada del anterior gobierno elimine eso entonces queremos un sistema totalmente estatal como el de antes eso no sirvió el sistema mixto solidario sirve corrijamos evitemos corrupción mire el sector centro democrático está haciendo tres propuestas apoyamos al presidente duque lo que sea eliminación de corrupción segundo que la eps que quiere operar tenga que tener una acreditación de excelencia acreditación de excelencia de parte de una entidad que se defina tercero que los colombianos de ingresos medios y altos tengan una póliza privada eso no los exime de pagar la cotización pero si yo tengo la póliza privada y es obligatoria por mis ingresos y me enfermo que eso primero sea la póliza privada la que pague y así se lee los las personas de ingresos medios y altos que pagan la cotización y pagan la póliza pues la cotización iría ayudarle al sistema que deberá focalizar prioridades para los colombianos de menores recursos todo eso hay que hacerlo miguel ángel he llevado creí yo creí que le había hecho un gran bien al país con eso y entonces ahora no no es que la ley 100 de origen hombre siquiera la tuvimos miguel ángel y ojalá se le corrija todos estos problemas yo tengo en este momento una audiencia habitual con los compañeros del día usted sabe que en medio de restricciones de tiempo de ustedes y mía por ejemplo el domingo contesté 700 mensajes pero siempre estoy disponible yo los quiero mucho a ustedes en el meta y los felicito que tengan estos canales en el meta y saludo a todos los amigos a la a jennifer arias a la autora nora tobar a todos a todos los meten si es un saludo con cariño perfecto señor presidente tenemos que su tiempo está está cortado pero pues también por supuesto aquí hay mucha inquietud frente a esto nos gustaría antes de que se fuera que nos contaron poquito ha insistido usted en que es necesario reducir el congreso y también unificar las cortes ya se está dando en el mundo ese cambio qué tan factible o qué tan dispuestos ve a los congresistas para asumir esta decisión de reducir el número de congresistas es el momento miguel ángel hay que insistir díganlo nacionaliza en la noticia y hay que cerrar muchas entidades del estado el gobierno santos burocratizó mucho este estado hay que tener mucha austeridad en el estado menos estado más política social menor gasto público más política social yo creo que son imperativos del momento estimado miguel ángel con respecto al tema internacional qué tan difícil es resolver la situación con nuestro mal vecino que tenemos la presión de la situación económica de ellos aquí de su de su vida en colombia pero también tenemos la dificultad de que allá no están dispuestos a acceder cree que se va a demorar mucho ese cambio o será que ya estamos por fin cerca de que se resuelvan los problemas allá y helado pues también los problemas de nosotros es el problema es muy grave ellos son el narcotráfico lo poquito que les cae de producción de petróleo aunque tienen muchas reservas las remesas internacionales que se les van a frenar como a nosotros como a los ecuatorianos a mí me preocupa mucho porque a colombia le llega una gran cantidad de reservas de eeuu de europa españa yo creo que se van a frenar eso va a ser muy difícil yo creo que venezuela se ha sostenido con eso a pesar de la tragedia que allí yo diría para no hablar más del régimen de venezuela tres cosas frente a los venezolanos que están en colombia primero tratarlos con toda la consideración como a un hermano colombiano segundo facilitar que regresen los que quieran regresar a venezuela y tercero por lo pronto mantener cerrada las fronteras que es una obligación de todo el mundo por razones de salud pública no de xenofobia gracias miguel ángel muchas gracias nos queda pendiente el tema tributario señor presidente no más gracias no más impuestos miguel ángel yo estoy muy preocupado por eso mire alguien dice es que cuando uribe llegó puso una sobretasa de renta y un impuesto al patrimonio sí pero es que la tasa efectiva de tributación era el 35 42 el presidente duque recibió dos problemas endeudamiento del 56 por ciento y una tasa efectiva de tributación entre el 69 y el 72 el visionariamente y no hay que bajar impuestos para que se reanudan la actividad económica cómo va a ver ahora un alza en mesura de impuestos yo creo que no deberíamos pasar de tres cosas primero ese impuesto a los servidores públicos con altos ingresos congresistas segundo mantener ese impuesto que está desapareciendo a los patrimonios de personas naturales patrimonios altos y tercero exigir a colombianos de ingresos medios altos y altos la póliza privada de salud como complemento para que los recursos del sistema se oriente fundamentalmente a los sectores de menores ingresos pero mucho cuidado con derramarle al país ahora una carga de impuestos si señor pensamos que hacia ahí debería estar orientada la reforma tributaria hacia reducir las exigencias que hasta el momento hay de pronto cambiar algunos temas del régimen o sea todos los los impuestos para fiscales y los elementos para fiscales para que se reactive realmente la economía pero tenemos de otro lado a unos sindicatos que ya están llamando a paro sin que haya terminado la crisis exigiendo muchas más garantías sin entender que el problema ahorita va a ser de desempleo y de y de empresas quebrar miguel ángel por eso se necesita salvar esas nóminas hay que pensar en cómo se le va a pagar a nueve millones de trabajadores del sector formal a seis millones seis millones y medio de trabajadores independientes y pequeños negocios y a 30 millones de compañeros de compatriotas de los sectores más vulnerables que ya están recibiendo y devolución de iva ingresos solidarios familias jóvenes en acción bienestar familiar pero que necesitamos nuevas olas de su servicio gracias y buen día señor presidente muchísimas gracias pues también ustedes entenderán que el tiempo de nuestros nuestros senadores es es bastante complicado siempre siempre dispuesto miguel ángel no mi afán es porque me está esperando una reunión virtual con los compañeros del quindío muchas gracias bueno y afecto al mes señor presidente nos reunimos de nuevo cuando quieran bueno bueno ahí tenemos excelente que se está haciendo y la luz tenemos pues también que reconocer que lo que viene es muy complicado algunas notas de ayer que son importantes primero se firmó un decreto en la madrugada de hoy que tiene que ver con la salida de algunas personas que se encuentran privadas de la libertad hay que tener en cuenta que hay algunas personas que están condenadas otras personas que están sindicadas y otras personas pues que ya están casi que cumpliendo con su con su pena están terminando dentro de lo principal digamos del decreto es que las personas que se podrían ver cobijadas por este beneficio son las personas que llevan más del 40 por ciento de la pena cumplida cuyos delitos no generen un impacto social de riesgo digamos que lo primero por supuesto que los abogados penalistas los abogados defensores está cada uno jugando para hacer para sacar a sus amigos a las personas a las que representan más que amigos sus representados y pues eso es una presión supremamente fuerte lo que se propuso inicialmente de cada una de las áreas porque aquí el ejercicio no sé la decisión no se tomó antes no porque no se hubiera reconocido el tema carcelario sino por los riesgos que implica cualquier decisión que se tome entonces en cuenta por ejemplo algunos temas de salud se decía si la persona se encuentra enferma deben permitirle salir normalmente esas decisiones antes se tomaba casi que por la solicitud con el debido soporte médico pero pues con situaciones como la de aida merlano esas situaciones han ido cambiando porque pues digamos que se requiere de una segunda evaluación para poder decir si efectivamente esa persona está enferma y de allí que pase a donde el juez y el juez estudie la situación pero cada uno de los casos se está viendo por eso de manera particular hay un problema aquí y es que cuando yo digo voy a enviar a alguien a su casa me encuentro con dos situaciones la persona tiene los recursos para sostenerse una vez sale de la reclusión o qué va a suceder con esa persona cuando salga menos allí se encuentra cargo con la comida garantizada por supuesto no es nada de lo que quisiéramos tener en nuestra mesa pero es comida y al salir qué pasa con estas personas segundo el tema de las personas que están detenidas por delitos por ejemplo de violencia intrafamiliar aun cuando hayan cumplido la pena o a cuando se encuentren en ese espacio de los que serían elegibles no serían susceptibles de salir si el lugar a donde pudieran cumplir la pena fuese su casa porque no podríamos poner a la víctima al lado del victimario entonces es otra situación que se le complica a muchas de las personas el otro tema es el tema político porque la estas personas por supuesto tienen los recursos económicos para quedarse en sus casas pero no se entendería como una decisión para evitar el riesgo de contagio en las cárceles sino como un favor político o un aprovechamiento para beneficiar a ciertos amigos entonces todo eso ha sido tenido en cuenta y pues será materia de discusión en este momento se está realizando una reunión virtual con periodistas y la ministra margarita cabello blanco precisamente para explicar las razones por las cuales se actúa así de otra manera es importante conocer la situación de villavicencio porque en el centro de reclusión se dieron en total 17 casos de esos casos pues por supuesto ustedes saben que se dieron a conocer por el fallecimiento de alguna persona que había estado detenido que salió en libertad pero que una vez en libertad murió al hacer el seguimiento pues había que revisar en la cárcel y efectivamente ayer se confirmó que hay 15 casos más estas personas no pueden salir a sus casas porque pues sería poner en riesgo ya no el grupo de la de las personas retenidas solamente sino sería poner en riesgo a las comunidades de esos barrios a donde llegarían estas personas por un tema de disciplina y en lo que plantean los dirigentes en el departamento es que si estaban en la cárcel es porque habían tenido algún comportamiento disciplinario o sea no habían cumplido con la normatividad y que sería muy fácil de hacer el muy complicado poder hacer ese seguimiento entonces lo que está pidiendo es que para villavicencio se tenga mucha más cautela en razón a que ya hay un brote identificado y que permitir la salida masiva de personas podría poner en riesgo a toda la población de villavicencio colapsaría en nuestro sistema y nuestros servicios de salud y pues eso es lo que se quiere evitar entonces para el caso de villavicencio es posible que se retrasen algunas salidas hasta verificar que efectivamente no haya peligro que sabemos en este momento que las personas que se encuentran con síntomas que fueron identificadas se encuentran en un patio diferente que es el patio que se encuentra destinado a la población femenina si bien en esta cárcel hay un patio para mujeres no tenemos en este momento personal femenino detenido y pues allí fueron trasladadas estas personas para mantenerlas en aislamiento pero el riesgo sería que haya otras personas algunos pacientes asintomáticos es decir que sean portadores pero que no estén manifestando los síntomas y que pudieran salir y poner en riesgo a la población así que por eso digamos que se está teniendo muchísima cautela con el caso de villavicencio así que ahí vamos y pues la idea para ustedes es pues que tengamos en claro que lo que se está decidiendo a nivel nacional es un es supremamente importante no para atender exclusivamente el ya y el ahora sino para manejar también el ahora y el después de esta emergencia para que sigan en nuestro canal y por supuesto con toda la programación que tenemos aquí en ATV entonces mil bendiciones y estamos atentos pues a atenderlos para otra para que sigan en nuestro canal